Era, Pedro siempre lo ha dicho además, tiene mucho más interés para él el alma femenina, encuentra más compleja, más rica, con más luces y más sombras y más, digamos que son personajes que le cuentan más a él, para poder él contar a su vez a través de esos personajes muchas cosas que él piensa de la vida. Sí, claro, Pedro siempre, siempre lo ha dicho, que siempre ha sido por él más interesante tratar los personajes femeninos, una personalidad más compleja, más rica, llena de luces y hombres, porque las mujeres dicen a él muchas cosas que permitan a él después de raccontar lo que ha dentro de sí. Es exactamente, sí. El film que presentamos esta noche, que fue restaurado por Tefán, que posee el mundo del mundo del film, y agradecemos Chiqui Gori Entertainment que nos ha dado la posibilidad de mostrarlo esta noche. La película es un gran gran successo, es el segundo film, después de Entra le Tenerla. Entra le Tenerla. que se te dejó la ternas y se le aves a la acá, que se le dio la madre a la hija y que estárando con el titúo de Raúl Walsh, que se te dejó de verdad, que se te dejó el título de Raúl Walsh, que se te dejó la madre que lasa la hija y que ha una sonanza con el titúo de Raúl Walsh. un recuerdo de aquel film con un gran, con un bellísimo cast, con una historia travolgente en el cual los grandes amores de Badovara, el cine, el teatro, el melodrama se mezclan en manera mirable. En este momento paso al español, quiero escribir la respuesta. Lorenza, que también ha sido mi traductor, con La flor de mi secreto, que es uno de mis filmes favoritos de Almodóvar, hará esta vez también la traducción. Gianluca, el recuerdo, los recuerdos de Tacones Lejanos son tantos, ¿no? Porque verdaderamente para mí, Tacones Lejanos ha sido como la puerta que ha abierto mi carrera al mundo. ¿No? La gente conocía mi trabajo en el teatro, más o menos, había hecho algunas películas, pero ha sido con Pedro, Almodóvar y con tacones lejanos que esa puerta al mundo se ha abierto, ¿no? En esta profesión... Scusa. Los recuerdos de Tacones Lejanos son tantos. Los recuerdos de Tacones Lejanos son tantos. Porque es verdad que con Tacones Lejanos mi se ha abierto la puerta de mi carrera, la mi carrera se ha abierto al mundo. Porque, claro, c'era gente que me conoceva, había hecho cosas a teatro, había hecho algunos filmes, pero ha estado propio, Taki Espillo, con Pedro Almodóvar, que la mi carrera se ha abierto. Y iba a decir que mi carrera, nuestro oficio, el oficio del actor, del actriz, ¿no? Tiene mucho de... Si tienes la oportunidad, la suerte de tener un buen personaje en un buen film, que además es bien recibido por el público, tu vida puede cambiar, tu vida profesional puede cambiar. Y si no, lamentablemente, yo conozco mucha gente con mucho talento que no ha tenido la posibilidad de demostrarlo, ¿no? Sí, porque es verdad que en nuestro oficio, sea de actor que de actriz, si te cuenta de tener un buen personaje en un buen film, que viene bien recibido por el público, entonces tu vida puede cambiar completamente. Porque conozco mucha gente de alto nivel profesional que, por lo menos, no ha tenido esta oportunidad. Entonces, además de tener un buen trabajo, un buen personaje y una buena película, está un buen montaje, una buena música, unos buenos compañeros de reparto. La música de Richie Sakamoto es realmente extraordinaria. La posibilidad de cantar Piensa en mí, ese bolero de Agustín Lara, extraordinario, que queda ahí como en la memoria colectiva, ¿no? Yo he ido por París andando y me cantaban Piensa en mí, ¿no? Era una cosa increíble, ¿no? Todo eso ha rodeado tacones lejanos de una manera de, digamos, de toda mi vida. Ha sido parte de mi historia. Ha sido no solo una película, sino una parte vital de mi vida. Imprescindible. Sí, porque, entonces, oltre a hacer un buen trabajo, un buen personaje, un buen film, aquí hay un gran montaje, una gran música, también una gran casta, y también la música de Sakamoto, que es fantástica. Y también la posibilidad de cantar Piensa en mí, de Agustín Lara. Es algo que ha entrado a hacer parte de la memoria colectiva. Recuerdo que en París andaba por las calles y la gente me lo cantaba. Me cantaba Piensa en mí. Y, entonces, este film ha, digamos, estado intorno a mi vida. Me lo ha circondado, me lo ha siempre estado presente. Y ha hecho parte de mi historia. Ha entrado en mi vida, lo que soy. Pero también es cierto que en España, mucho antes que Pedro Almodóvar, Federico García Lorca, decía siempre que las actrices femeninas, las mujeres, en el teatro, tenían, en su teatro, tenían mucha más importancia y mucha más presencia, y eran mucho más importantes que los hombres. De hecho, casi todas las importantes obras de Federico, la protagonista es mujer, o mujeres, ¿no? A casa de Bernarda Alba, bordas de sangre, yerma, femenino, ¿no? El personaje central casi siempre es femenino. Y yo creo que tiene que ver con mucho antes, ¿no? De la revolución, entre comillas, entre comillas, feminista, ¿no? Hay, yo creo, una fuerza y un pensamiento interno que se revela, justamente, frente a una situación sometida a un poder más machista, ¿no? Como es el mundo, digamos, español, fundamentalmente, y probablemente latino en general, ¿no? Y yo creo que frente a eso, internamente, pero de una manera expresiva, siempre el carácter femenino salía o se expresaba a través del arte, ¿no? Y de ahí, que las actrices femeninas, yo creo, puedan tener una mayor fuerza, quizá, porque podían desarrollar en el mundo del trabajo cosas que no podían tener en la vida social, digamos, ¿no? Y creo que desde mucho antes de Almodóvar, Federico García Lorca siempre decía que las actrices en su teatro eran más importantes y eran más importantes en su teatro, respecto a las presencias más, ¿no? Y infatti, en sus obras más importantes, las protagonistas siempre son figuras femeninas, en la casa de Bernarda Alba, en Bodas de Sangre, en Yerma, siempre hay una figura femenina al centro, una o más mujeres que son las protagonistas. Y creo que antes de lo que fue la revolución femenina, siempre hay una fuerza, un pensamiento que ha volido rebelarse respecto a la sottomissione dovuta o al poder maschilista que es presente en España, pero creo que en todo el ámbito latino en general. Y esta fuerza, de frente a esta forma de sottomissione, fue el caráctere de las mujeres femeninas a poder expresarse a través de la arte. Y ahí las actrices se han convertido más fuerte, porque se desarrollando en la arte, en el trabajo, tienen la posibilidad de desarrollar lo que la vida no les consente de expresarse. Es una enorme fortuna. La primera vez que he estado con Roberto Veneni, que lo amo, que es más grande, ¿no? Y Marcelo, he tenido la fortuna de trabajar con él, o de estar junto a él, en Francia, en una película con Raúl Ruiz, y pasa algo. Ah, no, me he visto alguien ahí al fondo que hacía una señal y me he quedado preocupada. Y me he dicho, no veo de fuego. ¿Succede algo? ¿Has visto el movimiento? ¿Alguna que se agitaba laggiú en el fondo? ¿Nés un incendio, no? No, 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 no pasa nada. No, entonces, Marcelo, ¿qué puedo decir de Marcelo? Era un dios. Era, lamentablemente, lo he conocido ya muy enfermo, en un film que hicimos con Raúl Ruiz en París. Y apenas, yo hacía un personaje que era su mujer, ¿no? Pero tenía, en esa historia, tenía tres mujeres. Sí. Marcello, ¿qué decir de él? Era un dios. Pero, por lo menos, he tenido la ocasión de conocerlo solo cuando era ya malado. Un film con Raúl Ruiz en París. Era, digamos, su mujer, pero, tra l'altro, él tenía tres mujeres, tres mujeres. Sí, el film se llamaba Trois Vies et un Sol Morte, tres vidas y una sola muerte. Y me supo tan poco el tiempo de estar cerca de él, ¿no? Lamentablemente estaba, como digo, muy enfermo y había que filmar dos minutos máximo y sentarlo. Y, bueno, era muy doloroso, pero al mismo tiempo era la gran oportunidad de verle de cerca, de estar a su lado, ¿no? Para mí fue un regalo extraordinario. Es un regalo que te da esta profesión, ¿no? Sí, el film se llamaba Tres Vies y una sola muerte. Y, por lo menos, el tiempo, me ha parecido mucho tiempo, el tiempo que tenía a disposición para estar con él. Era ya malado, entonces, se podía girar dos minutos, luego él tenía que regresar a suerte. Entonces, la cosa era muy dolorosa, pero es una gran oportunidad, una gran oportunidad de estar junto a él, uno de los grandes regales que te ofre este mestiere. La última, última, l'ultimo film que yo he hecho aquí en Italia ha estado con Comencini, Cristina Comencini, ecco. Y, también, ha estado el último film de la jornalización, he tenido la posibilidad de ser con él, de trabajar con él. Y todo eso para decirte, naturalmente, él era también una diosa. Y todo esto para decirte, me siento parte, pequeña, del cine italiano. Y todo esto para decirte, me siento parte de la historia del cine, me siento parte de la historia del cine, madre de la vida. Gracias. Gracias.